Muy buenas tardes a todos los señores de la parada digital, les quiero comentar que estamos en Avenida Tecnológico Avenida Tecnológico y Sor Juana Inés de la Cruz, donde se registra en la tarde de este día un aparatoso accidente vial, se trata de un choque carambola de un vehículo color azul el cual impactó una camioneta Nissan de una empresa de nombre Coleza y posteriormente un automóvil TIDA, quedando al menos cuatro personas lesionadas dos mujeres y dos hombres en donde ya acuden paramédicos de rescate urbano paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes están valorando las lesiones tanto de las jovencitas como de los otros tripulantes que hay señalado que bueno, afortunadamente en el centro de convenciones se encuentra un evento de la Cruz Roja Mexicana los cuales solamente se brincaron, atendieron el accidente se trata de un vehículo Honda Civic de color azul el cual impacta una camioneta de transporte de mercancía y esta impacta un automóvil Nissan TIDA de color guinda quedando al menos tres personas o cuatro lesionadas se espera el arribo de la policía vial ya que se está generando bastante caos vehicular en los asuntos se desconoce en realidad cómo fue el accidente al parecer fue choque carambola donde el vehículo Honda Civic de color azul impacta la pica y posteriormente este impacta a la Nissan TIDA quedando tres personas lesionadas que no son de consideración no van a ser requeridas el traslado a algún hospital ya las jovencitas bajaron de las ambulancias también el otro conductor baja de la ambulancia no requiere el traslado a ningún hospital gran caos vehicular extrae precauciones está la cabalgata de los Pogán está el concierto Ricky Martin el cual iniciará hoy por la noche así mismo el festejo del tricentenario en donde pues bueno se espera se espera que todo salga en blanco saldo blanco sin embargo bueno bastante caos vehicular en donde se genera algunos accidentes viales en diferentes puntos quédense pendiente de la parada de Gitar un saludo a Iván Ismael García que está reportando